¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan deprimido? Estoy cansado, pero estoy bien. No te preocupes, amor. Solo quiero descansar. No me mientas, Honor. Cuéntame por qué estás así. Te lo digo después. Te dije que estoy bien, Pinar. Ahora dame arroz, tengo hambre. ¿Qué pasó? Basta. ¡Ya basta! ¡No se hagan más señas! ¡Ay, Dios! ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no me lo preguntan de una vez? ¿De qué estás hablando, hija? Del microscopio. Es cierto, yo no lo rompí, Dennis lo hizo. Asumí la culpa para que la maestra no se enojara con él. Después, Eda se puso celosa y me acusó por derramarle leche. Pero yo no hice eso a propósito. ¿Está bien? ¿Les quedó claro? Un segundo. Un segundo. Gracias por ver el video.